Historia real Mujeres falsas, malos amigos El destino le presento Eso sin mencionar Que ahí estuvo quien lo traicionó Pero ahora en estos tiempos Como ha cambiado el tipo Yo te lo presento Mucho gusto Chicho Mira quien viene por ahí El loco, el bicho Mira quien viene por ahí Soy yo Mi consorte Chicho Habla de Chicho Mira quien viene por ahí El loco, el hijo El bicho Yo te lo presento Que goza Mucho gusto Chicho Esto es la crisis Yeah Pa' ponerla Como es Un homenaje Porque me lo gané Habla de mi sí De qué Buen hijo Buen hijo Buen amigo Hasta buen enemigo Mira quien viene por ahí El loco, el bicho Mira quien viene por ahí Soy yo Mi consorte Chicho Habla de Chicho Mira quien viene por ahí El loco, el bicho Yo te lo presento Que goza Mucho gusto Chicho Yo fui uno de los últimos en conocerlo Pero uno de los pocos En entenderlo El tipo te brinda su amistad Pero si le falla Nada puede detenerlo Te digo la verdad Amigo Exacto Con sinceridad Oye Su debilidad Que cuando más rico Te voy a hablar de Chicho A tu lo sabes Te voy a hablar de Chicho Te dijo el líder de Huicho Carnal Te voy a hablar de ese Sin temor a equivocarme Amigo de los amigos Es maldito del rival Chicho mucho Chicho Pa' que lo sepa Se le ven de los miki Y los repas Cuando llega Chicho Todo a la vez comentan ¿Sabe? Que goza Mira quien viene por ahí Chichito El loco El loco El bicho Hola Mira quien viene por ahí Soy yo Mi consorte Chicho Habla de Chicho Mira quien viene por ahí El loco El loco El bicho El bicho Yo te lo presento Que goza Mucho gusto Chicho Cha 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 De Marianao City Pa' Puebloodice No ando en Cuba Es el Chicho Mi loki Pa' que se escuche En el mundo entero Música fresca Sacadita de la chopi Ponte los popi Que la fiesta va a empezar Se dice Chicho Hasta la tropical Y si tú quieres carnaval Voy a tratar que no voy a hacer Que no te dejen ni pensar Vamos Chicho Le dice Chicho No es potuto Es que es Que es un bicho Es que es un bicho Es que es un chicho Chicho Te dice Chicho No es poto Ese que es un bicho Y no es capricho En ocasiones Llega una mala pasada Pero no pasa nada Si estáiendo hoy Cuando juega su vida Mira Mira değer en la barada Me importa lo que ha dicho, tú sabes que te trabajas con color grande y me capricho, ahí saludas de ticho. Mátame, rapida dispara. Mátame. Que tú te hagas la cara. Mátame. Que tú haces en el Yara. Mátame. 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 Te van a echar verde. Mátame. Mejor tú y le intentes. Mátame. Que mátame, que mátame. Mátame. Que mátame, que mátame. Mátame, mátame. Mátame, mátame. Dile, chicho. Te déme ganado y eso es lo que te mata. Mátame, mátame. Chicho. Coge papel suéltala. Chicho. Mátame, mátame. Chicho. Cuidado, cuidado, cuidado. Se fue. En la fiesta de los bombones, lo cogiste caramelo. Ahora entiendo cuál es tu celo. ¡Ey! ¡Vamos! De La Habana, Miami. Estoy aquí porque me da la gana. Tú sabes. Tú sabes. Yo sí tengo manana. Y tú no eres problema. De problema. Y tú no haces nada. Tú usas ojito. Arraúna barro. Tú usas ojito. Arraúna barro. Y tú no eres problema. De problema. Y tú no haces nada. Tú usas ojito. Tú lo ufas. Tú usas ojito. Tú lo usas a ti. Aplícame la técnica. ¿A mí? Aplícame la técnica. ¡Vale! Tú usas ojito. Tú lo ufas. Tú usas ojito. Tú lo usas a ti. Aplícame la técnica. 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 Viste Chile